Me dices años y te llevas mi vida No faltas nunca y no te olvides de la salida ¿Por qué te vas y se me acaba el mundo y no eres tú? ¿Por qué me quedan pedazos? El cuerpo, el alma y la piel ¿Por qué te vas y se me acaba el mundo y no eres tú? ¿Por qué me quedan pedazos? El cuerpo, el alma y la piel No me acostumbró sin ti No me sé El cuerpo, el alma y la piel ¿Por qué te vas y se me acaba el mundo y no eres tú? ¿Por qué me quedan pedazos? El cuerpo, el alma y la piel No me acostumbró sin ti Y no te olvides de la salida No me acostumbró sin ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!